Olivia Peralta es actriz y conductora egresada del ITAM, siendo economista. Durante ocho años estuvo como conductora estelar en el programa de Picnic, el cual fue transmitido por Telejita. En 2014 la vimos conducir el programa Desafío Fashionista de Discovery Home and Health. Recientemente la vimos como co-conductora de la Boss Kids y es fundadora de su marca OP Concept Store. Participó como invitada en el programa Cuéntamelo Ya y forma parte del canal I y YouTube Amo junto a Melisa López y Angie Tadei, donde ríes y aprendes de expertos con ella. Hola a todos, soy Cristi Mesta y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoil alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Estamos ahorita con Oli Peralta. Gracias, Oli, por tu tiempo, por recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación, me da mucha emoción. Vamos a platicar hoy del libro Cartas desde Dubái. ¿Qué te pareció? Platícanos. Bueno, pues yo lo leí antes de hace años. Me acuerdo ver a Dubái como un país salvaje, completamente ajeno a la realidad que yo sentía que estaba viviendo en mi alrededor. Sí me pareció como algo que se me quedó grabado y cuando la primera vez que fui a Dubái sí pensé en ese libro. Así dije, ¡ay! Me acuerdo que era como esto. Claro. Eso en cuanto a como una vida personal, ¿no? Es que la novela durante el trayecto te va describiendo muchísimo de la ciudad. O sea, te habla de ciertos restaurantes, te habla de ciertos edificios, del tráfico de las calles, de hasta del mall. Mucho de las costumbres. Yo no conozco Dubái y me gustó mucho porque muy descriptivo de todo, de cómo vive la gente, una gente, otra gente, de la mezcla de culturas que hay, de cómo poco a poco ella va conociendo esta amiga, Samira, que es la que es musulmana y la va como introduciendo a esta cultura que poco a poco vamos también descubriendo, ¿no? Por eso te escogimos a ti para que vinieras a hablar de este libro porque cuando este libro en sí causó un poquito de polémica cuando salió porque no sabían la gente si era una historia de amor o de venganza o de qué porque el final era inesperado, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a decir, pero al final fue inesperado, pero realmente cuando te estás, cuando estás en la historia de amor, te estás enamorando de la ciudad de Dubái. Y yo me acuerdo cuando te conocí, te conocí precisamente en Dubái, estábamos en casa de una amiga en común que yo no sé qué estaba yo haciendo ahí de rebote, terminé con todos mis hijos y todo. Y me acuerdo perfecto de la frase que me dijiste, yo llego a Dubái y siento que tiene mi nombre grabado, o sea, esta es mi ciudad. Y yo, ¿sabes qué? Esta historia nada más la tenemos que platicar con Oli porque ella se siente que ella es, pertenece a Dubái. Sí, sí, yo lo único que puedo hablar es bien de la experiencia que me tocó vivir a Dubái. No me ciego, no me cierro a que cosas como las que pasan y cuentan en el libro suceden y es una triste realidad. Pero como me fue a mí, me pareció fascinante la mezcla de culturas, como persona extranjera te dejan ser y hacer, sobre todo en Dubái. Porque digo, te mueves tantito a Abu Dhabi y las reglas se elevan muchísimo. Pero Dubái es esta hermana rebelde que, de pronto yo soy la hermana rebelde en mi familia, soy la más libre, la más alocada. Entonces, por eso cuando te decía, es que tiene mi nombre, es así. O sea, dentro de toda esta tensión musulmana y de Medio Oriente, Dubái es la hermana loca. Y eso me fascina y son muy, vuelvo y repito, lo que me tocó a mí ver, evidentemente también desde un punto de privilegio y pues no lo puedo negar más que ser consciente y agradecida de esta situación, ¿no? Pero me gusta que no hay, por ejemplo, si lo comparo con nuestra sociedad, ahí no hay dobles morales. O sea, quien tiene lana tiene lana, no tiene ni medio problema en enseñarla, en gastarla, en verla. O sea, como son muy, como son con su cultura. O sea, si hay cuatro esposos, hay cuatro esposos. O sea, como que no se andan con rodeos. Son, y yo por mucho prefiero que me hables directo y ya decida yo dónde le entro, cuándo le entro, cómo le entro. A que me hables con hipocresías, falsedades y engaños. Claro, ahí son muy verdad. Y a mí me impresionó mucho que sí hay mucho dinero y gente gasta y compra demasiado. Y los carros que ves, ves carros extravagantes y se pelean por las placas, porque aquí de hecho en el libro te dicen. Lo hablan en el libro. Sí, o sea, se pelean por la que las placas tengan dos o tres dígitos para ser un poquito más importantes que otros. Y son cosas que tú como, tú como dices, o sea, no les importa. Ellos te van a enseñar y te van a decir. Pero aún así estás en el mall o estás en el museo y a las horas de la oración te tocan. Y eso yo decía, imagínate que en México estás pasando por el centro y en la hora del Angelus aquí había una, o sea, un rebelión. Yo sentía que a pesar de eso tenían sus costumbres muy marcadas y no pueden faltar a eso. No. Porque para ellos había una consecuencia. Sí, sí. A mí me tocó también convivir con amigos, gente queridísima que hice, tanto mujeres como hombres musulmanes. Y también hay los que no hacen tanto caso, ¿no? O sea, no todos, no todos los musulmanes se panan las cinco veces. La gran, gran mayoría sí, pero no todos. Y lo que me llama la atención, fíjate, me cuestiono a mí misma. Qué chistoso que siendo tan feminista y tan libre, me sentía siempre tan en paz con mis amigas musulmanas. ¿Por qué? Porque como que es una educación tan frontal, tan derecha, o sea, se las inculcan tan clarita, que pues crecen con eso así como que muy bien. Y qué te digo, yo recibía generosidad de su parte, calidez, apapacho. Entonces, como que digo, bueno, si no te molesta a ti, ¿por qué voy a venir yo a decirte que te deberías de molestar? Digo, ¿quién soy yo? ¿No? Claro. O sea, incluso creo que de pronto sí me preguntaba, caray, ¿qué será mejor? ¿Qué será mejor? O sea, mantenerte en una educación clara y constante o estar peleando y haciendo. Y entonces, bueno, sí es una... La historia vimos este conflicto de que no se sentía cómoda porque ella era una española. Ella no venía de esta cultura. Entonces, se sentía un poco rebelde porque en su vida pasada había sido una ejecutiva, tenía libertades. Y ahora cuando dice, ¿sabes qué? Me voy a casar como segunda esposa de esta persona musulmana de Faisar. Y aparte, él ya le empieza como que a querer adoctrinar. A ella no le gusta. Las musulmanas no repelaban. Ella repeló. Y eso que él sí la dejaba ser bastante libre. O sea, la tuvo dentro de lo que él podía y de lo que... Porque también, pues, estaban los papás de él que lo presionaban mucho y así. Pero dentro de lo que él pudo, fue bien paciente con ella. Yo creo, ¿no? Es lo que yo percibí. Yo también creo que, pues, mi experiencia fue de lejitos. Y de lejitos se ve a todo dar. Yo dudo. Nunca hay que decir, no, nunca hay que decir, está bueno, beberé. Pero dudo que me pudiera sentir cómoda siendo parte profunda, familiar, íntima de una cultura así. ¿No? Como amiga, como visitante, feliz de la vida. Pero yo creo que me sentiría igual que la personaje de Cartas a Dubái. Llegaría un momento en que me empezaría a ahogarlos. Por ejemplo, yo todavía cuando vivía ahí, no estaba casada. Y tuvimos que hacer como una firma ahí extraña, Justin y yo, para avalarnos contra la ley. Por si algún día me tocaba tal o algo. Y demostraba, y se daba cuenta que no estábamos casados a la cárcel. ¿A la cárcel? Sí, esa ya la cambiaron. Dámela por buena, la cambiaron hace año y medio. Dos años. Hace poquitito. Entonces, o por ejemplo, si vas a ir a trabajar, sí tienes que tener la firma de tu marido, de que da el consentimiento de que puedes ir a trabajar, ¿no? Entonces. Y eso, eso es en Dubái o, digo, en Abu Dhabi, como dices ahorita, que es más. ¿También lo cambiaron o no más en Dubái? ¿Sabes? No, no. Me imagino que Dubái, que es el fácil, todavía necesitas la firma. Ah, y lo del casado, solamente en Dubái lo que está. Ok, sí, esa es mi pregunta. Está cañón. De hecho, ahorita tenemos muchos como en Instagram, en internet, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que ahorita que el mundial va a ser en Catar, hay mucha gente que está muy enojada, porque aunque sean países diferentes, y entiendo, o sea, muy bien, pero hay todavía mucho, pues los homosexuales tienen un problemón. No pueden ser libres ahí ellos y tienen mucho miedo de estar en la cárcel por una u otra manifestación. Entonces, prefieren no ir a la pareja, o uno u otro, pero no los dos, o no las dos. Eso está muy feo. Bueno, Catar es más duro, eh, Catar es más rudo que Dubái, por lo que he estado leyendo. Yo no he visitado Catar. En Dubái yo llevé a un amigo, un amigo gay, se quedó conmigo una semana o diez días. ¡No, hombre! Traían lanas por arriba y por abajo, que si el de cero, que si el del avión, o sea, sacó una aplicación ahí, y traían ligue, tras ligue, tras ligue, había como antritos ahí donde se veían, y todo el mundo andaba ahí feliz. Entonces, Dubái siento que se hace un poco más de la vista. Porque, como dice ahí en el libro, Dubái es como, lo describe como Nueva York, como que dice, la mezcla de muchas culturas, y yo creo que es más abierto, como dices tú, ¿no? No, no, es el, 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 así cerrado. No, yo salí un día del, del Burj Khalifa, de este edificio largo, enorme, 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 porque tengo esta cosita que si me dices que no, ay, pero te voy a mostrar como sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? Salí del lobby, a la calle, en un, hazte cuenta, con un setercito así, con una capita, y bikini. ¿Y qué te dijeron? Nada, nadie se metió conmigo. Bueno, aunque ahí ves a las musulmanas, tapaditas de los ojos, que además de tener ellas así, nisica, burka, y dije, no pregunté, es que para mí era tipo, muy frustrante, yo, es que, ¿por qué las mujeres? A mí, como turista, me dijeron, mira, no te vayas a meter en problemas, aquí hay diez reglas que no puedes faltar. No puedes bailar en la calle, no puedes masticar chicle. Y yo, ¿cómo? O sea, no puedes mostrar ningún afecto a tu esposo, no sé qué. Y yo, así, igual que tú, yo, empezaba, ¿y si se me antoja un chicle? Y si se me, o sea, como que ya empiezas a sentir así, nada que sí se me antoje y nunca sabes. Entonces, a fin de cuentas, yo ya iba como, como, ay, qué frustración que vivir así. Pero bueno, no nací ahí, ¿verdad? O sea, como que a lo mejor yo vengo de otra cultura, más libre, y llegas ahí, y nosotros, mexicanos, nos quejamos de los papás machistas. Y dices, ah, no, bueno, ahí ya que te digan, ¿con quién te casas y todo eso? No, hombre, solo estamos empañando. Estamos en la gloria. Sí, sí, no, bueno, llegas aquí, y sí, el México es bastante liberal, bastante liberal. En cuestiones de leyes y tal, vaya. Y fíjense que ella, siendo española, de repente se cachaba a ella misma como justificando el, bueno, lo que pasa es que dejé todo, dejé mi carrera porque por mi familia y vale la pena. Tenía esta amiga musulmana que como que la terapiaba un poquito y medio que la quería de repente convencer y de repente ella decía, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿por qué estoy pensando esto, no? Esto no soy yo. O sea, de repente ella misma estando ahí se contagiaba como que quería convencerse, ¿no? De que todo estaba bien y hasta que un día se despierte y dice, no, todo está mal. Es que el novio, o sea, bueno, el esposo tenía un encanto y le daba regalos y la enamoraba, entonces ella realmente sí estaba súper enamorada de él. No, yo creo que el musulmán fue el amor de su vida. Pero lo trataba de la patada. Definitivo. La trataba de la patadísima. Le pegaba a Cristín. O bueno, una vez porque estaba enojado, pero como quieras. O con unas más suficientes. Con unas piernas. Con unas piernas. Pero creo que eso es importante que hablemos, ¿no? Y lo platicábamos antes de estar aquí al aire. Dejar de romantizar un amor tóxico. Claro. O sea, que te llenen de regalos, pero te controlen. No está bien. No está bien. Mejor que te dejen de dar regalos, pero que el mejor regalo que te puedan dar es la libertad y la evolución y un espacio seguro de poder ser. Claro. Y de ser tu mejor versión. Lo que significa eso. Totalmente. Totalmente. Pero que te estén controlando, pero te llenan de regalos. Y ahí sí se parece mucho a... Yo creo que también por eso no me costó tanto trabajo entenderlo. Mi pareja es australiana. Y a él le costó mucho más trabajo. Es más, si por mí fuera... O sea, estaríamos ahí viviendo yo feliz. Porque de verdad sí hay ciertas cosas que no me... No estaban muy lejos de casa. Claro. ¿No? Entonces no era nada que me sorprendiera. Así que digas, qué bruto. Bueno, la burka, cositas así. Pero así que digas, ¿qué diferencia hay entre una cultura australiana y una cultura musulmana a una mexicana? Estamos más cerca nosotros que el australiano, ¿no? Sí, a fin y claro. Y es esa parte, por ejemplo, que he descubierto en él, que yo no lo logré encontrar en un mexicano así, así. De completamente dejarnos ser. No hay ni medio control, ni media preguntita ahí con jiribilla de, pero entonces, ¿qué hiciste? Pero no sé qué, pero te celo. No, nada. Porque no está en su chip, en su construcción. Claro, sí. Son patrones que traemos cargando, vean, y pensamos que así es normal. Y ahorita, como lo vemos, te romantiquean, o no sé, esta situación, te lo pintan muy bonito, la situación de que está el chavo protector y celoso. Y no, no está bien, como tú dices, no está padre. No, y como dices tú, a veces se normalizan las relaciones tóxicas porque como que a veces hay, es como muy apasionada, y no me refiero a sexual, sino apasionado el pleito fuerte y luego el contentamiento fuerte. Y entonces, todo eso, esa como pasión en las emociones, se vuelve como una cierta adicción que es tóxica, ¿no? Y ahí pasa el final del libro. Y pasa con Faisal. ¿Y qué pasó en el final del libro? Ella huye de, de Dubai en un momento con sus dos hijos chiquitos porque ya estaba divorciada de su primer marido que llegan allá. O sea, y ella huye, de hecho, creo que hasta le roba dinero, ¿verdad? A él, a Faisal, ¿verdad? Como que iba, y viene, ella ya cuando se regresa a España, viene embarazada y no le dice a él, y de un hombre, que para esa cultura un hombre es top of the top. Y entonces, años después, doce años después, ¿verdad? Sí. La pareja se, se da cuenta. Faisal, se da cuenta. Y siempre la había estado como monitoreando, ¿no? Y se encuentra el hijo. Y se da cuenta que el hijo era de él. Y entonces, la busca, no me acuerdo cómo quedan de verse en un. En un hotel. En un hotel. Porque él quería. Y ella le escribe bien bonito, o sea, de que, este, porque ella se fue sin avisarle y, y embarazada y, pero como, como dices tú, o sea, puso fina, ¿sabes qué? Esto está tóxico, ya me voy a Dios. No es lo que yo quiero. Y él sabiendo que la amaba con locura y pasión, decía, no, ya no pude rehacer mi vida. Me volví loco después sin ella. Era una pasión lo que sentía por ella. La buscaban, la buscaban todas las mujeres del mundo y, pues, no, ¿verdad? O sea. Y en eso la, la encuentra, se da cuenta que tiene un hijo de él, que doce años lo privó y le sale un odio horrible, el peor odio y coraje que hay, que cuando la ve, le planta un beso, la carga y la tira por el balcón. La tira por el balcón. Y la pobre mujer no pudo decir ni una sola palabra porque él no le permitió, eso te lo explican, porque decía, por una palabra de ella todo la iba a perdonar y no la iba a perdonar, porque traía más odio, pasión. No quería, no quería darle la oportunidad. Me acuerdo de, de Enrique Octavio y Ana Bolena, ¿no? O sea, que no te voy a dar la oportunidad de que me expliques nada porque voy a caer y mejor no te doy oportunidad y te mato, bye. ¿Ah, sí? Imagínate el, el, la enfermedad. Y así, por favor. Horrible, y así termina el libro, entonces era como lo que está, te regresabas dos párrafos, a ver, ah, sí, sí la tiró, de que otra vez, no, sí la tiró. Yo la tuve que leer como tres veces porque decían, no puede ser, entendí mal, no leí bien. Y eso causó controversia con el libro, porque decían, a ver, me lo vendieron como una historia de amor y esto no es amor, o sea, ¿qué pasó con esto? Sí, 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 hay que tener cuidado con que eso no es amor. No es amor. Pero, pero bueno, el viaje que, el, el, el viaje que te hacen pasar de, de Dubái tiene grandes aciertos. Sí creo que, que no, no debieran sucia, o sea, a ver, como lectora está espectacular, pero ya en realidad no dejarnos como enganchar en que los musulmanes o son malos o son tóxicos o para nada, o sea, hay como católicos, como en cualquier otra religión, hay unos más intensos que otros, otros que interpretan la religión de tal manera, tal, ¿no? A mí, repito, o sea, me, me, me quedé fascinada con, con la generosidad, la calidez, el recibimiento, me sentí siempre bienvenida, respetada en la forma de ser, de hablar, de, me la pasé muy, muy bien, sin duda alguna, repito, ¿no? Meterte de, bueno, no, pues la amiga con la que estuvimos en la casa. La casada con un musulmán. Y le va de pelos. Y de hecho. Pero se ha tenido que convertir al musulmán, o sea, nadie se mete con ella, ella es charachera, echa, abre, hace, trae al marido para aquí, para allá, o sea, es la única mujer. La única esposa. La única esposa. La única esposa. Ese es el estrés, ese es el estrescito así de que nada que, nada que de repente al rato, pues quiere tener otra esposa ahí. No, estábamos más preocupadas, Oli y yo, y de que, pero sí toman alcohol. Oiga tú la esposa, sí puedes tomar alcohol, sí, sí tomamos alcohol. Ah, no, entonces todo bien. Sí. Entonces, la realidad es que es algo más normal que un libro que de eso se trata, ¿no? Que te intensifique en la realidad. Claro, a ver, al final del día es una novela. Como con filtros en Instagram. Es una novela que, pues, lo que quiere es causar esto, ¿no? Provocar. O sea, o el, por un lado el romanticismo, por otro lado la trama de que, pues, te tiene picado. O sea, es un libro muy picador porque está siempre estresada de qué va a pasar y qué va a pasar y pobre mujer. Y otra cosa que también. O sea, pasó una historia real hace poco con alguien de la realeza de Jordania que se casó con él, ¿no? Y también pasó, pues, con el jeque de Dubái. De Dubái. Sí. Y también lo que hizo. Pero esa hermana, ella es hermana del esposo de la reina Dania, ¿cómo se llama él? Exacto. Entonces él la metió a Inglaterra y la protegió un chorro. Y ahí en Inglaterra tuvieron el juicio. Y ganó, creo que ganó ella. Ganó ella, ganó ella. Sí. Pero también estuvo de escaparse. Creo que a una de sus hijas la fueron enterrada. O sea, sí. Sí. También hay. Sí pasa. Sí pasa. Medio Oriente tiene esto. O sea, en cuanto a aterrización es como, uh, se siente intenso. O sea, nada más aterrizar y llegar al aeropuerto se siente intenso. Y otra cosa que vemos ahí en la protagonista es que ella, cuando estaba en España, era una alta ejecutiva, súper picuda, tenía asistente, tenía todas estas juntas, llevaba en control de una empresa o de un despacho y de contabilidad. No me acuerdo qué. Y luego se va y ella dice, ay, por primera vez voy a ser mantenida. Y fue un shock con ella también cultural de decir, también me la puedo pasar bien de mantenida. Y no, y no he quitado este, este como, como su, su catálogo, o sea, como que la categoría de que ella lo soy mantenida. Y me, y me la estoy pasando súper bien, pero de repente ya me entra el, el remordimiento. Y entonces, y ahí ella no podía trabajar. Entonces, o se quedaba así, o se quedaba así. Y ya se empieza a aburrir ella, ¿verdad? A la fin de cuentas. Entonces, pero en el momento. Y se le sumó, aparte que el esposo no la, o sea. Estaba vuelto a sol. Y ahí a la otra, también enredada. Y entonces el esposo está, o sea, ella estaba bien sola. O sea, como que aparte de, dejé todo, me vine a otro país, me estoy adaptando a la cultura. Y el pelado no se aparece ni a Navidad. Entonces, pues sí fue para ella ese shock muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, debe, en ese sentido debe de ser algo muy, muy fuerte. Mi esposo trabajaba en un banco allá. Y tenía en su equipo bastantes mujeres. Y había esfuerzo constante de invitar y de hacer más balanceada la vida laboral en cuanto a mujeres. Entonces, también es una ciudad llena de contrastes y de confusiones. Pero bueno, luego llegaba yo al área de, para hacer, para sacar mi residencia. Y entonces era un edificio para mujeres y un edificio para hombres. Y no te cruzabas. Y entonces, como, ok, por un lado están haciendo esfuerzo, pero por otro lado para nada. Pero, pero, está, está exótico. Es una cultura, sí, es una cultura muy diferente. Sí lo es. Entonces, pero sí hay que entenderlo, o sea, porque si esta cultura no se ha querido, podido, lo que sea, mover y están así. Y, y recordar que el mundo está lleno de grises, que seguramente hay mujeres que están ahí neseando, que quieren cambiar. Pero hay muchas otras que también están felices con lo que es porque la tradición, porque la educación, porque así están bien. O sea, hay que recordar que somos un tono de gris, ¿no? Y, y no compararnos. O sea, nuestra historia es única y la hemos creado nosotros. Y su historia es única y lo están creando ellos. Y cada uno es responsable de su cultura y de su discurso social, ¿no? Suficientes tenemos con el nuestro. Como para ir a andar y ahora cámbienle, ¿no? Por allá. Porque les veía a las que, a las que me tocó convivir. Pero por eso les digo que hay grises. Las miradas llenas de paz. Este, como tranquilas. Esa, esa generosidad que les brota de una manera que, que, que no lo veo. O sea, lo veo muy particular en, en, en estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha tocado en mujeres libanesas en México. Yo las comparaba mucho. Ya sabes que son, pero, platicadoras, pero acogedoras, pero te reciben con 104 platos de comida. Pero, ¿qué te vas? Así. Entonces, pues, grises, grises. Y creo que a mí, yo sí diría, vale la pena conocer Dubái. Vale la pena. Sí, y ahorita con el mundial, bueno, pues, mucha gente está aprovechando. Y como era de esperarse, México es el país número uno en fans. O sea, que ya van, o sea, en Qatar va a estar lleno de mexicanos, como era, o sea, de esperarse. Y de ahí yo creo que mucha gente va a pasar a Abu Dhabi. Exacto, sí. Que se porten bien, por favor. O no, para que aprendan lo que es autoridad también. O sea, ahí sí no se andan con medias tintas de que medio puedes hacerlo, no lo puedes hacer. O sea, las reglas, te digo, las reglas están y te friegas. Que, bueno, hay que aceptar eso cuando los visitamos, ¿no? Sí, está cañón. Y también saber que, por ejemplo, son cosas que ellos, como tú dices, están bien. O sea, los hijos aquí en México estamos acostumbrados a que nos pertenecen a la mamá, digámoslo así. O sea, es de los dos y todo, pero la ley, pues, le va a favorecer un poco a la mamá antes que al papá. Y allá, en los árabes, la mamá no aparece. O sea, es del papá y es del papá y es del papá. Entonces, híjole, yo sí veo, o sea, aquí como en este libro que dices, si se te atora tantito la carreta, las traes todas de perder, como mujeres, todas de perder. Y unas no se quejan, pero habrá otras que sí, y está gacho eso. Por supuesto, por supuesto que sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú allá, Oli? Estuve yendo y viniendo durante casi cinco años. Órale, un chorro. ¿Y si es que alguna amiga de allá o no? Sí, varias. Sí. Varias, varias, que es lo que te digo que... ¿Y así de que se visten con burcas de sí o no tanto? No, sí. Sí. Todas mis amigas musulmanas cuando salíamos a lugares emborcadas y ellos con su blanco. Ah, sí. Sí. Y hacía un calor, hacía un calor, yo decía, por... Y por abajo todos espectaculares vestidas, ¿verdad? Por abajo de lo que... Sí, sí. Llenas de marcas por arriba, o sea, sí. Y los ojos como se les ven, se los pintan así tipo todos de que... Sí. Es exótico, es exótico. Es que a mí se me hace que se crece mucho al conocer otras culturas y como, no sé, investigar o preguntar o a ver tú qué piensas y qué haces. Se me hace que crecemos un chorro en cultura. Pues sí, porque hay diversidad, hay formas de ver las cosas, aunque nos guste, no nos guste, nos cheque, no nos cheque, nos cheque o nos choque. Sí. Pues la realidad es que viven de esa forma, ¿no? En Qatar, si nos ponemos súper críticos y rudos, a ver, ¿cuánta gente no murió construyendo esos estadios con los calores que hay? Hubieron trabajadores que murieron. Claro. Sí, sí, sí. Nadie está levantando la mano porque fútbol y, bueno, no nadie, seguramente que hay activistas que lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, en el gran media, ni quien hable de esos temas, tuvieron que, por ejemplo, cambiar las leyes porque las mujeres no tenían derecho de ir a estadios. Entonces lo tuvieron que cambiar para que puedan ir. O sea, sí hay cosas bien, digamos, debatibles, criticables, etcétera. Depende, pues, desde dónde lo veas también, ¿no? Y el tema del alcohol en Qatar, ¿sabes? Es que Qatar va a tener, o sea, bueno, creo que hay un cierto minuto donde vas a poder abrir cervezas. Está todo rarísimo, la verdad. A mí sí, ahí sí me pareció un capricho innecesario de quien haya decidido que fuera ahí el mundial. Solamente en ciertos lugares vas a poder consumir, en hoteles se puede consumir, estoy casi segura. Pero te digo que Qatar no es igual que Dubai. En Dubai, en cualquier hotel, restaurante, tal, puedes comer. Lo único es que no puedes ir caminando en la calle alcoholizada. Ni alcoholizada ni con un... Ni con un río. O sea, no, eso no puedes. Pues ella se cuidaba un chorro de eso, ¿te acuerdas? Sí. Se cuidaba, porque hubo un tiempo en que estaba como tan... Antes de casarse con el musulmán, cuando estaba todavía casada con el español, estaba como tan infeliz que tomaba casi que desde el desayuno. O sea, estaba toma y toma y toma y se cuidaba un chorro de no tomar cuando iba a tener que salir. Sí, eso sí. Sí, con el alcohol. Ahí pone como que tres cosas eran muy penadas y una de ellas era estar tomada en público. En público. Ay, Oli, pues qué padre. A ver, déjanos una moraleja de esto. ¿Qué te pareció, qué aprendiste, qué nos compartes? Pues bueno, que hay que tener cuidado de quién nos enamoramos y medir bien todo. Sí, porque sí, definitivamente soy consciente de que es muy diferente mi experiencia con un extranjero. Pues como ella, que estaba casada con un extranjero viviendo en Dubái. Yo la pasé bomba. O sea, soy alguien que con las reglas, si bien las reto, puedo convivir con ellas y no. O sea, no tampoco. Entonces, me fue en ese sentido, me fue muy bien. No tuve una experiencia desagradable que pude que yo dijera no regreso. Entonces, desde mi experiencia como extranjera, viviendo con un extranjero, me fascinó. O sea, restaurante tras restaurante, pero nuevos hoteles, pero exótico, pero olores ricos. Entrabas a lugares, ¿no te acuerdas? Entonces, todos tienen un olor especial, fascinante, fascinante. Todo es lo más grande. Creo que hay que ver las cosas como son, no como nos gustaría que, no como quisiéramos que fueran. No romantizar ciertas cosas tóxicas que no van contigo. Si van contigo, pues adelante. Pero si no van contigo, pues siempre respetarte a ti tu esencia, ¿no? Creo que la moraleja es esa, o sea, que a pesar de que hay diferencias y está padrísimo, sí hay ciertos puntos y de ciertas formas que nos pueden chocar y nadie, nada, vale que tú tengas que cambiar, silenciarte, someterte o bajar la cabeza por nadie ni por nada. Totalmente. Y otro libro que nos recomiendes de cualquier tema, cualquier género. Estoy leyendo Mujeres que corren con los lobos. Ay, no lo han recomendado. Sí, no lo han recomendado. Sí, es que ahorita es el que estoy leyendo y qué barbaridad. Muchas frases, arquetipos, mucha psicología, mucha... Es un libro no muy fácil en el sentido que, bueno, pues de pronto tienes que conocer un poquito de Carl Jung y de lo que hablaba y de lo que significan los arquetipos para poder comprender cómo está la autora, cómo te lleva a través de cuentos a explicarte de los arquetipos que viven en nuestras mentes, ¿no? Maravilloso. Ay, qué bueno que nos dicen, ya no lo han recomendado. Qué padre. Loreto Villarreal, te acuerdo, te lo recomiendo. Sí, sí. Buenísimo. Ay, Aulipos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya no volvimos a ver a tu niña, pero ahí andará. A dormir. Pero gracias, gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y por todo. Te mandamos un vasito de Juno, un tipo para el Tumblr. Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación. Cuentan conmigo para lo que necesiten. Qué linda, igualmente, Oli. Gracias. Gracias. Bye. Chau, chau.